¿Estáis pensando en cambiar de coche? Yo os recomiendo el Hyundai 30 por su funcionalidad. Muy adaptable para carretera como para callejear. Además, es muy espacioso por dentro. ¿Pena conocerlo a Rimauto? Por solo 12.000 euros, puede ser tuyo. Ya sabes, si eres joven, este coche es para ti. Bueno, este fin de semana no puede faltar el fútbol en la primera regional. Van a jugar, entre otros equipos, el Sporting Alcañiz ante el Torrecilla, el Alcoriza ante el Valle Algorza, el Calanda ante el Albarate y el Chiplana ante el Castel Seras. Bueno, pues a la bastada la cava este fin de semana con Trupo de Aventura y la predicción de dos audiovídeos. Esta tarde en Maella y mañana en Favara. Y para las chicas, el Campus de Motocross y Enduro en Motorrad. Ah, y el lunes, el subcampeón del mundo de Moto2, Alder Ries, estará con toda la afición guayalgorfana para celebrar el fin de temporada. Bueno, yo sigo entrenando con los chavales. ¡A disfrutar del puente! ¿Te gusta el Hyundai 30? Pues a partir de 12.000 euros puede ser tuyo. Ven a conocerlo a Rimauto.